Yo traje la llave, 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 yo traje la llave. No todos los chinos son karate, no todos los haitianos son brujos, no todos los ricos tienen jiperas, no todos los modelos tienen culo. Pero Diego sí que sí que estoy seguro de que todos los ricos que yo hago con nico, diablo todos son duros. Yo bajé como un tabaco, tabaco, tabaco puro, bótame a to'l mundo pero no me bote loco. Yo no soy número uno, tampoco el dos, pero el número uno está loco por ser como yo. No inventes, te prendo de repente, por matar te piden veinte, y yo lo voy a hacer gratuitamente. Te noqueo, si se lo echaste tumba, tú no vas pa'l suelo, tú vas pa' la tumba. Voy al dinero que va quemando, la la la, no me voy a sentir eso, con malas, la la la. Jale machete, la la la, que tú eres ño, la la la. Lo que el hijo, el malecote es una sola puñalada, y yo no lo hago, que tú no lo vio, que tú eres un asaloso. No me equivoco, tú eres un melojoso. No estoy en chisme, prende la chimenea, tú eres como una pasola, se acelera, se calida y se patea. Yo traje la llave pa' sacar a los delincuentes. llame la cárcel pa' meter los presidentes, que yo estoy loco, que estoy demente, aquí no se sabe cuál es uno delincuentes. Yo traje la llave pa' sacar a los delincuentes. Que yo estoy loco, que estoy demente, aquí no se sabe cuál es uno delincuentes. Yo traje la llave pa' llave, pa' llave, pa' llave, pa' llave, yo traje la llave, La verdadera llave maestra, yo traje la llave, tú te sonsocia, yo traje la llave, pa' llave, pa' llave, clínico. Mami de millonario, te va a dar todo lo que tú querías, estoy como tu arete, tremenda fantasía, tú me tienes la vida cansada. ¿En qué parte de la película es que tú te mueres? Adelantala, saque mi tola, a tripa lo coge, chelo ya te relajaste. Yo te mato, te entusiasmo, no te pases, pa' que no te pases, lo que le pasa, lo que se pasan, por parte loco viejo es que lo mata. Una vez borracho me monté en mi carro y dije, diablo, ya me roban el radio, los CD, el maldito guía, ¿dónde está? Cuando reaccioné, cuéntame, pude dar, que es porque me monté en el asistio y atrás. Yo no tengo dinero que la queman tuya, la la la, no me voy a sentir bien, yo mala, la la la. Dale machete, que tú eres ñoco, compadre. Cuando reaccioné, el maldito guía, el maldito guía, la la la, hasta que uno no vio que tú eras un azaroso, tu tierra me lo gozo. No te oyes, chime, prende la chimenea, tú eres como una pasola, se acelera, se calibra y se patea. Yo traje la llave pa' sacar a los delincuentes, llave la cárcel pa' meter a los presidentes. Que yo estoy loco, que estoy demente, aquí no se sabe cuáles son los delincuentes. Yo traje la llave pa' sacar a los delincuentes, llave la cárcel pa' meter a los presidentes. Que yo estoy loco, que estoy demente, aquí no se sabe cuáles son los delincuentes. Yo traje la llave, 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 yo traje la BULLAODELAMUSICA.COM